¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se le ocurra herirte ni lastimarte Yo sanaré todo tu dolor ¡Suscríbete al canal! 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 aquí, pero nada, aquí estamos como les dije Don Villa ha estado demasiado demasiado activo acá en Puerto Rico, ya estuvo en el Canal 6, ha tenido varias entrevistas en varias emisoras de Argentina así que saludo a toda Latinoamérica a México, todo el mundo que nos está viendo Brasil, Canadá, partes de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, así que nada, estamos aquí, estoy bregando acá y haciendo de todo un poco, porque hoy el programa de hoy está dedicado a mis churras de Perú así que a mis churras de Perú, quiero que se conecten, porque vamos a hablar mucho hoy y de invitado hoy tengo nada más y nada menos a la diva la hermosura de Cielo Dance de allá, aquí estoy teniendo problemas para conectarme en la tablet que tengo aquí para ver los comentarios pero nada Esteban enviarle el link de mi programa a Shirley Medina que me lo está pidiendo y no puedo usarlo porque está el celular ahí y no lo puedo regalar y mi madre se va a la carpa con este viento así que nada como les dije vamos para el mambo que hay muchas cosas que hacer hoy y yo no voy a estar atrasándome por los problemas técnicos ni nada de eso porque esto aquí no se quiere ver está turulesco esta señal aquí no sirve así que me van a perdonar esa que no pueda ver los comentarios ni hacer nada aquí porque no me deja esto está bien malo bien malo esto aquí muchachos esto está más malo gracias así es Puerto Rico algunas cosas también chéveres bien bonitas bien lindos y algunas cosas no sirven o sea se va la luz la internera aquí por lo menos en el sector donde yo estoy no sirve no es mi casa es casa de un familiar así que no es culpa de ello la señal aquí es malísimo pero nada vamos a continuar así que mira todavía no me quiere funcionar esto aquí para ver los comentarios pero ni modo saludo a todos los que están comentando a Patricia mi fan número uno estoy de regreso como dije y dije que mi programa está dedicado a Perú el país que me ha abrazado al país que ha abierto sus brazos al programa de Don Villa a este viejito que está aquí que se ha dejado querer antes de comenzar quiero hacer unos anuncios el 18 de julio Don Villa va a estar en un fashion show va a estar modelando un engistro mentira no va a estar de animador allí el 18 de julio en imperial fashion en un fashion show allá en Juana Díaz así a las 4 de la tarde el domingo 18 voy a estar por ahí junto al cantante de Ponce Chaolin Rod un cantante excelente cantante que tiene un tema por ahí pegado se llama caliente así está Puerto Rico está caliente está caliente caliente y voy a estar con él allí también voy a estar entrevistándolo en mi programa a Chaolin Rod así que pendiente mi gente que tengo muchas muchas entrevistas súper excelentes para el mes de julio y agosto que está esa agenda explotadísima y hoy hoy después de mi programa a la una y media junto a la invitada de hoy a Cielo Dance que va a estar conmigo en el segundo programa hoy tenemos trabajo full hoy vamos a estar entrevistando nada más y nada menos que a Nino Segarra el cantante el icono salsero de Puerto Rico Nino Segarra va a estar con nosotros en el programa de conociéndote de una y media a dos y media así que no te lo puedes perder y también Nino Segarra va a estar en mi programa de Don Villa Boricua el 24 de julio así que tampoco se lo pierda que eso va a estar increíble tener a la leyenda salsera Nino Segarra y también a la Ribera que va a estar junto con él también que vamos a entrevistar creo que sea algo así es que tengo tantos artistas confundidos no sé ni quién va a estar y quién no va a ser ay Dios esta calor me tiene desguitiendo el bigote a mí bueno vamos a a ver un poquito de Perú vamos a conocer un poquito de Perú me están llamando pero no lo puedo coger es un 6x6 eso por ahí no lo puedo coger lamentablemente no sé de qué eh Perú es un país soberano ubicado al oeste de América del Sur el océano pacífico bordea su costa y colinda con Ecuador y Colombia al norte Brasil al este y Bolivia y Chile al suroeste es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo ahí tienen el mapita de Perú mira que grande Perú mira que lindo mira que Perú ahí tiene Ecuador arriba y Colombia al lado tiene Brasil y abajo tiene Bolivia y tiene toda la costa mira que chocería de costa tiene su ahí Ave María eso está lindo de verdad ok muy bien vamos a hablar de los hombres y mujeres ilustres que tiene Perú ok y si me perdonan que tengo estoy haciendo así pero es que la calor me tiene el bigote de jitiendo muy bien tenemos a Manuel Asensio Segura escritor dramaturgo y representante del costumbrismo nacional él es Manuel Asensio Segura también María Reiche investigó investigadora de origen alemán dedicó su vida a la investigación de las líneas de Nazca que eran lugares de observación astronómicas de uso para la agricultura interesante hay un montón de hombres y mujeres ilustres este Perú que cogería más de una programada para mencionar voy a seguir mencionando por lo menos dos más otra mujer ilustre María Jesús Alvarado Rivera pionera del feminismo feminismo en Perú apoyó las causas de la población indígena de las trabajadoras y promovió campañas por el voto femenino así que arriba las mujeres peruanas las churras de Perú las churras de Don Villa y tengo la mujer más famosa e ilustre de todo Perú pero antes de eso voy a decir que Perú es la última colonia de Sudamérica en obtener su independencia de España o sea que Perú pertenecía a España y en fue la última colonia de Sudamérica en obtener su dependencia de España así que y la última famosa ilustre mujer es Cielo Dance mujer emprendedora luchadora conductora de programas locales e internacionales bailarina profesional ícono de la mujer peruana belleza celestial ángel caído del cielo así que antes de ir a entrevistar a Cielo Dance señor director por favor ponme mi auspiciador del programa y que saludos de habla es Juana petardo y estoy por aquí directamente para RSL TV y Radio Internacional enviándoles un saludo a todos ustedes pero en especial a ese gran caballerote boricua que es boricua ay a Lombilla Lombilla te amo pero pronto nos conoceremos grupo melazamanía marcando la diferencia búsquelos en Facebook por melazamanía o gilsel serrano Instagram melazamanía o por gilsel 1971 también por youtube gilsel melazamanía grupo melazamanía los puedes contratar al 787 595 33 11 grupo melazamanía marcando la diferencia oye no es culpa mía a mí me 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 hackearon el control yo no sé de eso no salió no salió no sé no sé si salió o no salió la promo de melazamanía salió la promo pero me cogieron me cogieron el control y pusieron un anuncio de juana no se oye no se oye lo estás escuchando no no escucho nada no escucho nada señores señores estamos teniendo como siempre problemas técnicos en puerto rico como le dije al principio el programa voy a tener varios problemas técnicos de internet clima tú sabes son cosas que pasan pero poco a poco vamos a ir mejorando esto aquí ok así que lo importante es que ustedes estén conectados compartan el programa no se olviden de compartirlo y entonces si señores tenemos a cielo danz conectada pues vamos a ponerla para comenzar hola buenos días buenos días si estás hablando cielo no te oigo no veo nada en la cámara así que ahí está el cielo pero no sé si te voy a escuchar háblame a ver ahí te fuiste no te me vaya muchachita no te me vaya háblame a ver si te escucho no sé cómo está mi don Villa súper feliz gracias por invitarme al programa desde puerto rico sé que hay algunos problemitas problemas de audio te oye súper lejos having trouble connecting this is often caused by un unstable internet if you ok creo que soy yo acá si tengo problema de conexión aquí me oye yo lo escucho tú me oyes claro sí me encuentro claro bastante claro gracias por la invitación sí sí ok sí no no oigo nada yo creo que la señal mía acá este Dios mío qué problema ve eh estamos teniendo problemas señores y señores conectándonos aquí gracias a al internet que está aquí increíble pero cierto es parte de es parte de estamos en vivo me oye sí clarísimo viene y se va la imagen a mí aquí a ver si estás si estás viva o es frisado no sé estoy activa recontra activa yo quiero disculparme mi gente por la mala señal que yo estoy teniendo acá tengo celular nuevo no sé qué te pasa la señal aquí está gravísimo gracias 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 por la invitación gracias que se vuelva que se vuelva a conectar súper agradecida por la invitación al programa gracias a todas las personas que se están conectando no sé qué preguntas mira hacer don Villa pero estamos preparados para todo espero que no sean cosas igual voy a contestar a todas las preguntas gracias de verdad a todas las personas de RSL que hacen posible que Cielo Dance pueda llegar a otros países este ah Juana Petardo mucho gusto preciosa mucho gusto sí definitivamente hay algunos problemas desde Puerto Rico pero yo sé que ya pronto se conecta don Villa gracias don Villa por la invitación gracias a todas las personas que se están conectando y que puedan saber un poco más de Cielo Dance gracias señor Ricardo siempre tan lindo siempre tan con tantos detalles saludo Juana Petardo un abrazo muy pero muy fuerte y todas las bendiciones en su programa qué linda gracias y habrá oportunidad Dios mediante de conocer a todas las personas que trabajamos en RSL y poder visitar desde desde cada uno de sus países estar unidos siempre dando lo mejor posible a todas las personas que se conectan a Chile y Medina estoy aquí súper feliz con con mi productora haciéndole levantar hoy día está de aniversario mi productora hace veintitantos años de aniversario con su amor el hecho levantar he quitado esa luna de miel déjate la mitad mi domilla ay mi domilla precioso yo no sé si yo te veo tú me veo lo que pasa aquí lo veo clarísimo clarísimo y clarísimo súper claro que me voy mira que cosas no bueno son cosas que pasan yo a lo mejor ya me escuchan bien yo no lo escucho bien acá es que acá el clima y la señal de internet volvió se quedó frisado pobrecito hoy 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 que le tienen sorpresa hoy que le tienen sorpresa se está frisando no puede ser no quieren que me hagan preguntas ya saben ya estoy hoy día hoy día iba a responder todo pero ya ya perdió quiero enviar un fuerte saludo a a mi productora que está de aniversario con su esposo más de veinti ¿cuánto? veintidós veintidós años así que feliz aniversario para esa pareja que me apoya realmente mi productora trabaja duro duro tenemos no solamente tres programas acá local y aparte con rcl sino también otras actividades estamos ya en bastantes proyectos y le quiero agradecer porque definitivamente su esposo me la presta ya 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 está eclipsado y estamos conectados justamente aquí de su casa que me permite tener todas las herramientas para poder seguir trabajando en mis objetivos y este les he interrumpido esa luna de miel está en la mitad de luna de miel ya después ya cuando termine todo ya seguirán en la otra mitad de luna de miel pero igual gracias por el apoyo gracias por el apoyo de mi productora no es nada fácil este el trabajo que hacemos no tenemos descanso a veces empezamos muy temprano terminamos también bastante tarde pero siempre felices y conectadas señor Esteban llegué llegué a hacerle salve llegué a hacerle salve a Don Villa ya Don Villa va a estar pronto ya le tenemos una sorpresa a Don Villa porque es que RSL siempre es así hacemos sorpresas le damos sorpresas aquí dos sorpresas allá quiero darte quiero darte las felicidades de esa gran entrevista que hiciste ayer una gran entrevista que cautivó a muchos allá en Argentina hubieron muchos que se quedaron con más ganas de saber quién era Cielo Dance pidieron muchas más que hubiera más entrevistas contigo pero que no se preocupen que ya pronto van a tener más y más así que vamos a subir a una persona que también te quiere aquí estamos Saludos y felicidades ¿todo bien? súper feliz Mr. Tito le quiero agradecer porque usted es una persona maravillosa que también está apoyándonos en el programa conociéndote de verdad muchísimas gracias un gran ser humano un gran ser humano gracias este mira aquí está mi esposa también que te quiere saludar preciosa ¿cómo estás? bien bien ¿y tú? gracias a Dios súper bien gracias a Dios siempre con la felicidad me alegro mucho tenemos una sorpresa aquí pero yo me he estacionado yo no sé si está desconectado a ver si aparece Don Villa déjame ver si lo consigo espérate déjame bajarme porque yo llegué hasta aquí yo bajé de cabo se han ido a buscar a Don Villa déjame salir porque él está en el balcón para que vean que estoy en vivo por esa entrevista no se puede ver y de verdad algo que lo digo a buscar yo dije vamos a ayudar porque esta entrevista no se puede dejar perder y eso eso lo voy a dejar para que Villa continúe la entrevista y pueda seguir eso es lo que voy a resaltar es que trabajemos con equipo aquí estamos ¿qué es esto? llegó Superman a mi madre llegó hasta acá a la playa a buscarme no puedo creer esto es que mira aquí la señal está malísimo malísimo está haciendo mucho viento tengo hasta la carpa baja y entonces después de dos días vacaciones me va a pasar esto no 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 por eso yo siempre le digo mi gente esta compañía RSL Internacional somos familia porque entre la familia se ayuda el uno al otro cielo dance bienvenido a mi programa perdona los inconvenientes pero ya tú sabes cómo es esto este ya tú ves que estoy aquí con tanta y fui a buscar otro celular a ver si podía coger mejor señal bueno nada ay mi madre bueno vamos a seguir aquí que el tiempo apremia que hoy es bien largo tenemos este programa tenemos el otro programa tenemos una entrevista en radio los dos juntos también por cámara ¿qué más? ese es el costo de ser famoso ese es el costo de ser famoso bueno cielo dance primero que nada el público y todo el mundo que nos vean a nivel internacional quiere saber cuál es tu verdadero nombre porque cielo dance es tu nombre artístico mi verdadero nombre es Karina Ivette Chom Pedraza ¿qué es el tipo de nombre? repítelo otra vez repítelo mi verdadero nombre es Karina Ivette Chom Pedraza o sea mi padre tiene descendencia china cantonés y madre peruana soy una mezcla no es rara pero una mezcla tú eres como decimos acá en Puerto Rico tú eres una rica zambumbia zambumbia muchos vegetales y carnes mezcladas hay un café asopado bien rico vamos a hablar un poquito de ti tú tienes dos hijos ¿verdad que sí? sí tengo dos hijos ¿y cómo se llaman tus dos hijos? mi primer hijo se llama Rommel es un varoncito y mi segunda hija Kiara Alejandra los dos son lo mejor que me ha podido pasar en el mundo el mejor regalo que me ha podido dar la vida que me ha podido dar Dios así que sí dos hijos preciosos ah pues mira calladito acá que nadie se entere saludo a mis astros que están por allá te mandaron a preguntarte dos cositas si lo quieres contestar si no calladita después vamos a entrar a hablar de tu carrera de todas las cosas que estás hecho porque este programa está dedicado a ti y a Perú así que saludo a todas mis churras especialmente mi fan de Patricia Ángela Shirley y todas las churras de allá las chicas doradas de Cielo Dance bueno pregunta que me mandaron a preguntarte ay Dios las trenzas que tú tienes son reales o son extensiones son extensiones mi cabello realmente es lacio largo lacio y las extensiones y el trabajo que se da que es más o menos cinco horas o seis horas que me hace el mantenimiento es Chile Medina mi productora imagínate es toda una profesional multifacética también ella ay qué bien oíste Tito son extensiones ay no se dijera quién fue que preguntó porque mi superhéroe está aquí al lado está ahí en el carro los olos tuyos de qué colores son naturales o sea qué color natural son porque a veces yo lo veo azules a veces lo que verde de diferentes colores tú eres como gatúela cambia los ojos como los gatos ¿cuáles son los colores naturales de tus ojos? son marrones claros casi marrones claros lo que pasa es que yo tengo una medida bastante alta ya lo mío es un poco hereditario soy corta de vista mi mamá tiene verdes bueno la que era su mamá de mi mamá tiene ojos celestes tenía ojos celestes y tengo un color marines claros pero utilizo también lentes de contacto que me permiten de alguna manera tener más visión porque soy bastante corta de vista no te preocupes somos todos yo también soy medio cegato imagínate doce gatos en la noche chocamos te puedo asegurar que sí porque incluso hasta con lentes se recontra corta de vista o sea imagínate así somos si nosotros los famosos de ojos claros somos así vamos a hablar de tu carrera profesional cómo fue que tú tú eres bailarina profesional desde cuando te comentaré que bueno yo no estudié para hacer este creo que la vida me puso de alguna otra manera en el camino el ser instructora de baile yo estudié lo que es administración de empresas lo que es especialista en ofimática de padres de padres realmente humildes que no me podían dar una carrera y yo desde chiquita fui esa de las personas tercas y decían no esto yo tengo que lograr cosas o sea yo era de las personas de esas de esas personas de que siempre quería ser la primera entonces como mis padres no me pudieron dar una carrera yo decidí me regalaron un cartoncito que solamente era para estudiar mecanografía y taquigrafía y de ese cartoncito que solamente eran tres meses para poder estudiar yo empecé con eso terminé los estudios y con eso me permitió agarrar y hacer una carrera de secretariado en empresas y como yo no quería ser secretaria pues no me gustaba que me mandaran entonces dije no, no me voy a quedar porque quiero tener una profesión mi padre me dijo yo no te puedo dar porque bueno como te digo tenía bajos recursos entonces hablé para que yo pudiera estudiar lo que es administración de empresas y la otra carrera también como especialista en ofimática y empecé a obtener los primeros puestos tenía que solicitar beca así que todos mis estudios han sido becados para obtener las primeras calificaciones pero trabajé en otras en otras empresas en bancos grandes como funcionarios negocios hasta que este nació mi pequeña hija que tuvo un embarazo bastante difícil y mi hija no me nació un poquito delicada de salud entonces no había quien la cuidara yo estaba era madre soltera madre sola hice mi embarazo sola este entonces dije ahora que hago no porque nunca me gustó llamar y decir no tengo leche no esto pedir entonces dije no ahora tengo dos razones por las que tengo que levantarme y dije ¿cómo hago? porque nadie podía cuidar a mi hija que era una niña delicada entonces yo tenía otro hijo también que cuidar entonces ahora ¿qué hago? tengo que trabajar no puedo depender de nadie así que algo que me permita no solamente trabajar sino al mismo tiempo cuidar a mis hijos y un buen día me dice un profesor ¿sabes qué? no te gustaría ser instructora porque veo que bailas que te aprendes las coreografías vamos lánzate y yo era una persona súper tímida una persona también con bajo te estima y dije bueno me lanzo y realmente yo nunca cuando me he dicho lánzate creo que Dios no me ha dado oportunidad de pensarlo simplemente me lo lanza y punto y así empecé esta carrera de ser instructora de baile al principio dije no me lo tengo que creer me lo tengo que creer me fue difícil porque ser instructora de baile no es nada fácil no solamente es aprenderte una coreografía sino saber dirigir saber tener llegada saber llegar a mucha gente y yo creo que eso empezó a llenar muchas cosas en mi vida no fue nada fácil porque yo llegaba a los gimnasios con mi hija cargando a mi hija la echaba en una colchoneta y de ahí nuevamente la recogía terminaba mi clase recogía y corriendo me iba a otro gimnasio y así pude sacar adelante a mis hijos con este con este trabajo este me permitió subirme a autoestima me permitió este conocerme no fue nada pero me permitió también con dignidad sacar adelante a mis dos hijos y sentirme satisfecha porque mi objetivo no solamente fue el enseñar una coreografía mi objetivo fue justamente tomar mi vida lo que yo sentía en un determinado momento de mi vida cuando inicié que era autoestima que de repente no me sentía segura que de repente este no había asumido que ya tenía dos hijos y estar sola este a veces de repente muy sola entonces este esas alumnas fueron mi soporte porque cuando yo sentía tristeza cansancio a la gente no le va a interesar yo lo que iba era cambiaba totalmente mi mundo sentía que en esa hora que yo podía transmitir mi baile estaba en otro mundo y no podía transmitir mi tristeza tenía que transmitir mi alegría no podía no podía transmitir este de que de repente estaba con la mente Dios mío hoy día no tengo lo que lo que voy a ganar va a servir para darle leche a mis hijos lo que es madre y padre y no tiene a nadie al lado tiene que saber de que no es nada fácil porque tienes que trabajar por esos hijos ¿no? y muchas veces hasta iba sin tomar desayuno a veces no tenía ni siquiera por eso que que bueno que que la pregunta porque muchos piensan uy cielo dance es solamente lo que es hoy pero detrás de cielo dance hay una historia que no fue nada fácil este tuve que aprender a a guerrear a veces de repente si tenía algo dejar de comer para darle a mis hijos este muchas veces a veces estaba con zapatillas rotas porque definitivamente yo no podía comprar nada y nadie sabía que estaba con zapatillas rotas a veces este a veces tenía que caminar a pie con mi hija cargada este hasta de gimnasio en gimnasio para poder tener este algo que llevarles a mis hijos entonces no fue nada fácil batallar sola pero algo que que si tengo que aclarar es de que nunca estuve solta que siempre tuve adiós de mi lado porque me dio esa fortaleza y esa fuerza como para poder superar cualquier cosa cualquier detalle y hacer de mi vida lo que hoy es en día no tú me tienes aquí hipnotizado yo puedo estar horas y horas escuchándote aquí la brisa me está dando como si fuera el aire de la Virgen de la Guadalupe en la novela y estoy y estoy viendo la novela aquí mismo que es lo importante por lo menos la forma mía de entrevistar los artistas ver de dónde surgieron porque todo el mundo se cree ah no ya se hizo famoso tiene chavos ese se la hizo fácil no cada artista tiene su historia que casi nadie conoce los sufrimientos los sacrificios las lágrimas porque ellos se creen que el público no conoce el trasfondo de cada artista o sea todo lo que tuvieron que sufrir para llegar a donde están y mira todo lo que tú pasaste para estar donde tú estás una conductora famosa bailarina profesional internacional que jamás tú te lo ibas a imaginar porque imagínate mira nena yo te voy a decir algo si tú me dices llamado antes yo te he cuidado a los muchachos te compraba yo te cuidaba los clincles yo te los criaba y te cuidaba para que fueras a bailar y eso y además bailaba hasta contigo y todo nada hablando de bailar vamos a cambiar un poco la historia aquí yo vi un video tuyo donde tú estabas bailando ticto con tu hija cierto o falso mi hija mi hija es fanática de los tictos le gusta bailar y este varias veces me pide mamá vamos a bailar vamos a bailar pero realmente este sí sí a veces mi hija me jala para hacer los tictos no hago mucho este ticto pero es la mujercita de la casa la única realmente de la familia y este ella está metida mucho en el ticto en los bailes le encanta y yo sé que va a bailar me encanta mucho más bailarina tiene mucho más dones que la que te habla ¿no? sí sabes yo también hago ticto y sabes lo que vamos a hacer ahora tú y yo vamos a bailar el mismo ticto que bailaste con tu hija yo tengo la música aquí y vamos a ponernos de pie y vamos a bailar el ticto tuyo delante del mundo entero wow vamos a demostrarle al mundo que somos bailarines así que déjame preparar la mesa te contaré te contaré que solamente yo decía este en esto en esto de de hacer los programas en Zoom solamente nos ponemos la parte de arriba esto y lo otro así que me voy a encontrar con un buzo no te preocupes muchas veces tú me has encontrado con los chorchitos cortos achules y pegueando encima a la silla espérate vamos a cambiar esto aquí espérate para darnos espacio aquí vamos a ver si a ver María mira qué lindo mira qué lindo mira vamos a bailar la misma canción que bailaste con tu hija que la tengo aquí preparadito y todo a que tú veas que Don Villa viene preparado vamos a prepararnos por aquí me dice yo la escucha la escucha ¿sí? ok vamos a comenzar vamos por aquí ahora ahora va a bailar ¡Lleva a bailar! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡A ver, bailar! Esto estaba buenísimo. No te lo esperaba. ¡Sí! ¡No lo esperaba! Para que tú veas que dos villas se las trae. De la manga production. Se llama ahora mi compañía. ¡Qué lindo! Después de estar en el giro ayer nadando como pescado. Y así eres hoy. Ya necesito mi tanque de oxígeno. Y más si estoy entrevistándote. Y ve que rico es bailar en lo máximo. Sí, eso es bueno para el cuerpo. La salud es excelente. Aparte de bailarina profesional, tú conduces varios programas que quiero que el público sepa cuáles son esos programas, aparte de la que vamos a conducir más ahorita. Bueno, estoy en un programa local aquí en Perú, el programa Deportes, Salud y Entrevistas. Soy conductora al lado de un reconocido carismático que nos ha robado el corazón a todas las peruanas, conociéndote con Don Villa. Ah, ¿quién será ese? ¿Quién será? Sí, el churro, el churro. Y el otro programa que es Ponte Fitness con Cielo Dance, que es un sueño que realmente no pensé que llegaría y se hace realidad. Ponte Fitness con Cielo Dance es otro programa más internacional que estás llegando a muchas caitas, a muchos países. Sí, tres programas. Nos vamos a hacer famoso con ese bailecito, ¿sabes? Sí, ¿no? Cuando quiera que vayamos. Ah, qué lindo. Y cuidado si nos ponen a bailar en conociéndote también. No, no, queremos ese baile famoso de ustedes dos, que sí. Sí, pero yo tengo que buscar mi cremita de benguey para echarme los huesos, bendito sea Dios. Sí, otra pregunta. ¿Tú vives en Lima, Perú? Sí, soy limeña, siempre he vivido aquí en Lima, Perú. Soy limeña al 100%. Así como limeña la mazamorrita morada, así, de Perú. Y quiero decirle al público que antes de entrar a FSL Internacional, ¿qué programas hacía? ¿Cómo lo hacías? Sé que tiene tu productora, Shirley. Saludo para Shirley. ¡Saludo, churra! Mira, esto del programa que tengo actualmente, este, por, acá en local, el programa Deporte, Salud y Entrevistas, se encarga más que todo de apoyar. Yo lo he visto con esa finalidad de apoyar a muchos, muchos emprendedores que han tenido que reinventarse por esto de la pandemia. Los sueños, es increíble, te diré. Y por eso es que yo siempre digo que Dios es tan maravilloso, hace cosas grandes. Mi vida empezó a cambiar justo con esto de la pandemia. Se me brindó la oportunidad. Yo pensé, me dijeron, ¿sabes qué? ¿A quién no quieres hacer, tener un programa, participar de un programa? Y yo pensé que me iban a invitar a un segmento pequeño de lo que era baile, de repente, ¿no? Que es lo que me conocían al principio. Y, este, y al final cuando voy, me dicen, bueno, el programa ya es tuyo. Me entrevistaron, me dijo, el programa ya es tuyo. ¿Programa? Dije yo, ¿programa? Sí, era toda una hora. Y yo siempre he dicho que cuando Dios nos pone en el camino, es siempre por algo, pero no por algo propio, sino también que es una satisfacción personal, sino también es por alguna razón que quiere algo de ti. Y es eso de que el programa Deportes, Salud y Entrevistas, yo lo dirijo más que todo para apoyar a muchos talentos que han sido olvidados muchos, este, emprendedores, mujeres también que han tenido que reinventarse porque muchas mujeres como yo son padre y madre, ¿no? Este, también tienen familia y tienen que sacar adelante a la familia. Este, también lo que es la parte de deporte, que son instructores de baile también, así que hago también entrevistas a ellos porque yo también soy instructora, sigo trabajando como instructora. Y de ahí me viene a entrar y conocer al señor Esteban Reyes de la cadena RSL. También una entrevista y después de la entrevista me dice, ¿sabes qué? No quieres participar de un programa con un reconocido puertorriqueño que se roba corazones, no solamente en Puerto Rico, sino en otros países. Y se viene esto del programa Conociéndote, que ahí es donde tengo la suerte de conocerlo. Y después me dice, ¿sabes qué? No quieres tener un programa que sea, que lleves tus clases, tu baile, como es Ponte Fitness con Cielo Dance. Y te comentaré que yo siempre he sido una persona muy soñadora. Una persona que, igual como cuando un día dije yo, quiero, como sea, entrar a trabajar a una entidad financiera que es muy, muy, muy reconocida acá en Perú, que es el Banco de Crédito. Y dije, no, yo quiero entrar ahí a trabajar. Dios mío, me voy a esforzar bastante. Estudiaba muy duro, cargando a mi hijo, dándole la leche y estudiando bastantes libros de lo que es leyes y todo eso. Y logré entrar. Igual yo conversando con Dios decía, Diosito, ojalá que después de un tiempo, de repente, se me haga. Que me gustaría tener un espacio de, aunque sea 15 minutos de llevar mi baile y de repente poder ayudar a muchas mujeres que se sientan bien, como yo, me ayudó mucho esto del baile. Y imagínate, ahora tengo un programa de una hora, de una hora con lo que es el baile. Entonces, yo le pedí cosas pequeñas y Dios me dio cosas grandísimas que no las esperaba. Y más en estos momentos que siento que él no me ha fallado, sino me ha dado más de lo que yo me esperaba. Y súper agradecida porque también no solamente me acompaña, no solamente Cielo Dance, sino me acompaña una productora, manager también, de Cielo Dance, que trabaja bastante duro junto conmigo. Porque no es fácil lanzarse y decir, esto va a salir. No, es todo un trabajo muy ardo, muy ardo, bastante ardo. Y siempre acompañada también de las alumnas maravillosas porque son parte de mi mundo, parte de mi familia, mis alumnas, ¿no? ¿Sabes algo? Yo vi Cielo comentando, tu productora, ella quiere que hagamos un ticto junto para ponerle que en tu programa. Te lo dije que íbamos a ir para mucho. Imagínate. Te lo dije que íbamos a ir para mucho. Mira, otra cosa, ya se está acercando la hora de irnos, pero nada, saben que hay guerra entre las churras de Perú y la nueva sensación Juana Petardo y Juanga, que están tratando de conquistar a este viejito que está aquí. Así que Cielo Dance, tú eres la capitana de las churras de Perú. Tienes que ponerse las pilas porque vengo con un programa donde las churras de Perú van a tratar de conquistar a Don Villa contra Juana Petardo y Juanga. Los dos, todos van a estar en la misma vez, transmitiendo en vivo. Vamos a estar todos. Yo voy a hacer unas preguntas cada uno como un debate y vamos a ver. Y el público también va a estar comentando a decidir quién se lleva el corazón de Don Villa. Así que esto va a estar bueno. Oye, me están diciendo por ahí que tengo que enviarte un mensaje que me dijeron que te enviara. Anda, pues vamos a ver ese mensaje. Vamos a ver ese mensaje, señor director. Saludos. Y no saben lo que ha puesto ahí Juana Petardo. Apuesto, no preguntes mucho. Mucho está preguntando porque me incluye. Yo sé que hay un comentario entre Patricia y Juana y las peruanas y ella. Vamos a una guerra, una increíble. Yo digo, pero es que yo no soy ningún Jiqui Martín. Pero no es por nada, pero ese no es el único. También enviaron, también enviaron otro. También enviaron, también enviaron otro. También enviaron otro. Ah, pues, anda, pero sí. Bola, ay, dale por allá, para que descanse la postbola. Ay, dale por allá, para que descanse la postbola. El compa y don Pacongo no la deja descansar. El compa y don Pacongo no la deja descansar. Así está su mujer, ella le pide sin parar. Así está su mujer, ella le pide sin parar. No lo vi, no lo vi. Acá se vio, pero en el celular de Don Tito no se vio. Pero lo veré después. Pero anyway, como Patricia se me puso celosita. Tú eres la capitana, tú tienes que bregar con algo ahí. Porque yo le voy a pedir a cada grupo que me tienen que preparar algo para ese día de la entrevista que va a ser, creo que en agosto, yo le voy a decir la fecha, donde tienen que tratar de conquistarme. Aparte de las preguntas que le voy a hacer a cada una, porque el programa se va a llamar Flechando a Tombilla. ¡Wow! Perú contra Puerto Rico, porque las otras dos divas de Puerto Rico son de Puerto Rico. Entonces tengo las churras de Perú y las dos divas de Puerto Rico. Así que esto va a estar mejor que un programa de fútbol. Saludos desde Colombia. Gracias, preciosa. De verdad, muchísimas gracias. Saludos a Néstor Cartiel, que también trae cita. También. Que nos tiene al mundo también. Promotora, artista, María del Carmen. Saludos a toda esa gente que nos ve. La verdad es que como estamos un poco rush y hubo problemas técnicos y eso, pero son cosas que pasan. Estamos en vivo. Y vino mi superhéroe, Don Tito. Así que yo voy a llamar a Tito, que venga acá. Tito, venga acá. Venga acá. Voy a llamar a Tito, que si no llegaste por él, no estuviera haciendo este. Venga acá, Don Tito. Señores, señores, ahí viene mi superhéroe. Yo soy fanático superhéroe. Ahí viene Mr. Chancleta. Venga acá. Aquí está mi superhéroe. Mr. Chancleta. Salí de cabajojo directo para acá. Cuando había ponido. Oye, es rápido. Sí, llegué. Que tú saliste de cabajojo para aquí. No te digo, él tiene la capa Superman que yo necesito para ir a Perú. Mira, lo bueno es que esto lo hacemos con mucho amor y mucho gusto. Y lo bueno es que somos una familia y así estamos. No, no, yo estaba en Ponce hoy. Y comenzamos a ver el programa y ya iba regresando para mí por lo que aburrido cuando veo el programa y veo que está teniendo el programa. Yo digo, yo estoy en contra. Estamos cerca todavía. Vamos a virar. Viro. Y vamos a llegar a buscar a Don Villa para darle su por aquí porque sé que tenía pruebas con internet y hay que llevar ese programa y más, aunque estaba así lo dante invitada hoy no se podía perder esta entrevista. Y llegamos. Lo logramos conseguir y llegamos. Es verdad que esté solo aquí. Demasiado. Para que tú veas como yo estoy aquí. El bicote se me quede deje. Pero gracias a Dios se logró llevar a cabo el programa y muy agradecido por poder contribuir y ayudar y gracias a RSL TV Internacional porque así somos una familia y te ayudamos en todo momento. Para eso estamos. Para el público que no lo saben, él es el vicepresidente de la compañía RSL Internacional Radio and TV Digital y nuestro presidente que vive en Massachusetts, en Massachusetts, Esteban Reyes y Daria Reyes. Así que saludos para... ¡Ah, mira el jefe ahí! Tengo dos divos al lado mío. Tengo este divo y tengo el otro allá arriba. Oye, ¿cómo que a los divos? ¿Cómo que a los divos? Esa palabra brita no. ¿Te ve como cebollera? Sí. No, de verdad que sí. Puede ser mucho. Creo que te van a traer una silla. De verdad que sí. Eso es lo que me gusta bastante de la cadena, que es una familia. Sí, son muy brillos. ¿Cómo estás? Gracias, Luis Espíritu. Lo máximo. Me buscaron una silla aquí a mi chancleta porque él me va a acompañar aquí. Antes que se me dejita por completo el bigote. Porque yo le prometí a Patricia una canción. Yo lo voy a cantar. Es de un artista famosísimo de Puerto Rico. Se llama Chayán. Para que no se me ponga celoso. Así que esta canción va dedicada a todas las churras de Perú. Y para ti más cielo dance. Así que claro, aquí, claro. Sí, aquí tengo a ¿Cómo se llama? Aquel famoso que estaba en la corte también que tiene chau que se casó con esta otra jegetonera que tuvo un bebé. Se me olvidó el nombre. Vamos a ver por aquí. Esta canción dedicado para todas las churras de Perú para cielo dance que el programa hoy estaba dedicado para todos ustedes para que no se me pongan celosa. Pero la fecha para el debate tienen que ponerse duro porque Juana y Juanga vienen con las uñas a afilar. Esto está fuerte. Instinto y Esteban sabe los comentarios y las batallas que hay. Y yo estoy haciendo ajeglos con la funeraria por si acaso. así que vamos a despedir el programa no te me vayas cielo dance porque esto va para ti. No me voy. No para rato. Tu pirata soy yo de puerto rico Chayán. Vamos a ver si se oye bien allá. Gracias Juana. Lo voy a cantar con mi voz de cantante ¡Ey, pues ya calma! Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisiera tratar de comprender nuestra mejor verdad No importa la distancia de tu cuerpo Que fondan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi pano es tu grave y tu amor es mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Somos yo Somos nosotras Soy un ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Ay, mi madre No está calón uno cantando Porque no han entendido que no hay edad color, razón, ni condición Mi tiempo y tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin tirar atrás lentamente Amándonos al viento Sinudos en la mente Con la cara en mar La rueda del timón Por eso vemos Con rumbo aquella estrella que me prometí Volando en un venero con escuma Flotando en la presa del azul cristal Tu pirata soy yo Y mi amor es tu corazón Mi bandera es tu libertad Y que solo poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor Es mi proa tu lugar Tu pirata soy yo A mi María ¡Qué clase de duro! Mira, Esteban Tiene otra artista Para para el sur Fíjate, ese es bueno Ese es bueno Que es bello Que es maravilloso De verdad Esos detalles Cantamos mal Pero Bueno Recibimos Los aplausos Así que Gracias Quiero dance Por estar ahí Espero que lo haya disfrutado Que la gente Se lo haya disfrutado Que yo sí Sé que lo han hecho Ya han conocido Un poco más De Perú Y las preguntas No me lo hicieron Tip No me lo hizo Tipo Para si lo dan No No voy a decir eso No Ya que estamos aquí Esa rincón Dita Que yo estaba preguntando Yo le digo A Don Villa Le digo Ella Preguntarle La pregunta Sobre esto Esto Porque Estoy por preguntarle Pero no me atrevi Así que Me usó a mí De bujo de carga De burla De burla Pero nada Este Gracias Esteban De parte Aquí vivo Aquí vivo Y haciendo lo que nos gusta Y llevándole Este mensaje De amor Alegría E entretenimiento A todas partes Del mundo Muchas gracias Mi gente Gracias Gracias Esteban Nos vemos ahorita A la una y media Que vamos con Conociéndote Que tenemos Conociéndote Que este Es el jefe Aquí también Este Ni no se agarra De aquí De Puerto Rico Vive en Sabana Grande Y Estefi Creo que es Estefi 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 De las matas Para que los mojen Inmítenle a una guita Pues a mister Tito A su esposa Que está en el carro Esperando Pues Estef Agua Comida Y todo Y don Villa Paga Todo Hay que mantener Estef Cielo Como don Villa Paga Todo Pues prepárate Prepara tu maleta Preparo yo la mía Y nos vamos Porque él no va a pagar El pasaje Él no va a pagar Todo Así que 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 Si aquí El tiempo No pude comprar Los pampes Los chops Y eso Pues ahora yo puedo Comprar Para dejar Gracias 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 por la invitación Gracias este Don Villa De verdad Es Es una bendición Conocerlos a todos Gracias señor Esteban Por la oportunidad Gracias por Mister Tito Porque De verdad me enseña Cada día Aprendo cada día más Hay muchas cosas todavía Por aprender en el camino Pero La confianza La diferencia En mi trabajo Y en mi persona Me hacen sentir De que tengo Todo Todo Con mayor razón De demostrarles Que si se pueden Gracias por la confianza Mira Mr. Tito Pobrecito Quiero dejarles saber Antes de irnos Que ahora mismo Pues ya que lo iba a hacer En el otro programa Pero lo vamos a hacer Ahora aquí Que ya estamos aquí Tenemos ya Tres países más Junto con RS RSL TV International ¿Quiénes son? Cuba Ya llegamos a Cuba Gracias a Dios También tenemos Canadá Que estamos con ellos También Y tenemos también Orlando Así que Son tres países más Que se integran A RSL TV International Quiere decir Que ya estamos creciendo Puerto Rico También está También en los planes Que Puerto Rico También se va a unir Dos programas más Así que Nada mi gente Esto sigue creciendo Eso es Gracias a ustedes mismos Porque ustedes mismos Son los que Están haciendo un buen trabajo Al igual que los demás Productores Y conductores De programas Y quiero dar las gracias Por la oportunidad Que nos están dando A nosotros Tanto a Tito Y a mí En lo que es Llevar su producto A diferentes países Porque lo están pidiendo Así que Don Villa Cielo Quiero darle La noticia De que ya Yo creo que Para la próxima semana Empiezan a salir En Cuba Empiezan a salir En Orlando Y empiezan a salir En Canadá Así que Creo que El programa de ustedes Va a ser un boom Porque ya se fueron Más de internacional Ya se fueron mundial Porque ya estamos hablando Europa Francia También está envuelto Entonces ¿Qué quiere decir? Que estamos Ya a niveles Mundiales Y yo creo Que apenas El comienzo De una carrera Grande Para ustedes Que Gracias Y también Prepárense Que ya Si ya Ya tenemos Cuadrado Los de Argentina Vamos a ver Si Si cielo También puede ser Que vaya Para allá Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Porque si la gente La piden Hay que llevarla De que el 2022 Vamos a estar en Argentina Gracias a todos Los que confían En nosotros En RSL TV Internacional También En nuestro producto Tanto para los artistas Como también Para Don Villa Que ha sido Yo creo que arrasó Con todas Las argentinas También con las peruanas Y cielo Yo creo que arrasó Ahora con los argentinos Así que Yo creo que aquí Aquí el dúo De ustedes dos Yo creo que nos vamos Al chaval Porque se van A quedar Nos vamos A tener que irnos Con problemas Porque se van A quedar Argentina Sin Argentina Y sin Argentina Este Perú Sin peruano Y sin peruana No 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 Vengan acá Así que Vayan preparándose Gracias a todos Los países Que nos han Abierto las puertas Al programa Conociéndote Que conducimos Con Don Villa De verdad No No esperamos Esa aceptación Es por ello Por ende Que nos están Entrevistando Nos están dando Cobertura Estamos saliendo Fuera Como conductores Y eso es Una bendición De Dios Pero también Al mismo tiempo Un trabajo arduo También De parte de las personas Que nos acompañan Que es la producción Y en especial De la cadena Que se mueve Y seguimos creciendo De verdad Muchas gracias De parte de Cielo Dance De Chile Medina Que es mi productora Por darnos Todas las Las oportunidades Que nos están abriendo Así que Mi gente Despídase Que ya Vamos para el otro Gracias por conectarse Al programa Después de unas vacaciones Y con problemas técnicos Pero hasta aquí estamos Don Villa Por Icoa Por Acerpa Con una excelente Invitada Fanática De Don Villa La presidenta De La Churra Desde Perú Gracias Nos vemos ahorita Ni en otro programa Porque seguimos trabajando Seguimos trabajando Los famosos somos así Así que Gracias Mr. Puto Mi superhéroe Mr. Chancleta Van a tener que ser Van a tener que ser Un muñeco De Mr. Tito Con una chancleta De espalda Como capa Gracias también A su esposa De Mr. Tito Que es una persona Maravillosa La otra jefa Al fin voy a conocer La otra jefa Y motores De foto Y todo 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 Gracias Mi gente Mi gente Cuídense Nos vemos ahorita A la una y media Con este En el programa Conociéndote Que tenemos A Ni no se agarra Y a Jefi Nos vemos Mi gente Vámonos Una nueva era Una nueva dimensión Se apodera De las redes sociales Logrando así Capturar todo ojo A través del mundo Y Latinoamérica Raisinstal Radio Y Televisión Digital Síguenos A través de nuestras Plataformas Porque llegamos Para quedarnos RSL Radio Y Televisión Internacional Porque es aquí Donde nacen Los nuevos talentos 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 es rebelde y disimula su talento para que no sepan quién eres y no se le ocurra es obvio que no se le ocurra y no se le ocurra ni la cima yo sanaré todo tu dolor oye muñeca todo tu dolor tu te ves tu placer y hoy sufre el dolor de tan bien ser niña y señora con mi inocencia vestida de mujer niña y señora camina por las calles soñadora niña y señora cargando el que tus brazos se hace ser es un fruto de una noche de aceptar solo sorprendeme con un beso de rescate sorprendeme que tus labios te delaten sorprendeme hazme tuyo y sin pensar yo te puedo aceptar una vez más por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor creo que será mejor si no digo que te amo porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que seas para mi porque sigues siendo así mismo tonto enamorado y su amor verá callado solo por verte feliz si es con el y no a mi lado baila como quiera toda la noche hasta que amanezca baila como quiera baila como quiera baila conmigo que tu eres mi nena baila como quiera toda la noche hasta que amanezca baila como quiera caliente 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 hace tiempo que mi cuerpo esta desierto de besos tu me quieres matar oh 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 ella lo quiere matar premio va para la dama que me bese primero no se arrependerá una nueva era una nueva dimensión se apodera de las redes sociales logrando así capturar todo ojo a través del mundo y latinoamérica raising star radio y televisión digital síguenos a través de nuestras plataformas porque llegamos para quedarnos rsl radio y televisión internacional porque es aquí donde nacen los nuevos talentos suscríbete 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 suscríbete